Desde diciembre se terminó la relación. Fue Isabel Breisler la que reveló en diciembre del año pasado que su relación con Mario Vargas Llosa terminaba definitivamente. A muchos les cayó como un balde de agua fría el fin a estos ocho años de amor, que parece ser que no fueron tan felices como aparentaban al comienzo. Como todo, cada uno de los protagonistas tiene su propia versión. El escritor confirmó hace tiempo que se cansó del mundo al que pertenecía Isabel Breisler, que era ficticio, cargado de cámaras y exclusivas, en una vida mediática y de total exposición que claramente él no deseaba. Por otro lado, el entorno de la Filipina le atribuye la separación a los celos de Mario Vargas Llosa. Fue en su relato Los Vientos que el peruano develó que habría tenido un enamoramiento de la pichula con Isabel Breisler. Es decir que nunca habría estado realmente enamorado, según Mario Vargas Llosa. El amor de su vida siempre fue Patricia Llosa, con quien aparentemente se reconcilió, ya que se ve felizmente acompañado en todos los eventos. Por otro lado, Isabel Breisler no ha recomenzado su vida amorosa y parece lejos de hacerlo. La socialité está ocupándose de la boda de su hija, Tamara Falcó, y de su familia en general. A diferencia de Mario Vargas Llosa. No es una prioridad enamorarse a los 72 años de edad o al menos eso ha declarado en varias oportunidades. La sospecha de Mario Vargas Llosa. Son varios los periodistas que afirman que Isabel Breisler estaría nuevamente ilusionada con un reconocido empresario español. Aparentemente, se ven fuera del país. Es un señor que está divorciado de unos 70 años con muy buen aspecto. También han dicho que se trata de alguien de una muy buena posición económica. Algunas fuentes aseguran que Mario Vargas Llosa siempre supo de la existencia de este hombre, que veía buena la relación, con demasiada complicidad, y que era esto lo que hacía al novelista dudar de su noviazgo con Isabel Breisler, motivo por el cual se ponía celoso. De confirmarse este dato, las sospechas de Vargas Llosa no habrían sido en vano.